José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Dentro de la continuidad del desarrollo de su pensamiento, cabe distinguir un periodo perspectivista y otro racional vitalista. En el primero se opuso tanto al idealismo como al realismo, y afirmó que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. En el segundo reinterpretó la razón como razón viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Seguimos con nuestro camino examinando filósofos importantes que piensan y que pueden ayudar a pensar, y hoy llegamos a una figura muy destacada del pensamiento español, del pensamiento en lengua española, porque tuvo mucha proyección sobre América y también una notable proyección en el resto de Europa. Es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue una figura que empezó en el periodismo, era hijo de un gran periodista, y aunque naturalmente siempre sintió un interés por la filosofía, en especial por la filosofía alemana, sus inicios estuvieron en el periodismo. Y es un articulista extraordinario, y a lo largo de toda su vida, el grueso de su obra, si se ven los volúmenes de sus obras completas, la mayor cantidad de sus obras son artículos de periódicos, son breves ensayos que caben en una revista, son una pequeña conferencia surgida, digamos, de lo que se puede hacer en un periódico. Reunió a la mayor parte de sus escritos, como en la serie El Espectador, que era el rubro con el que él publicaba sus artículos. Y también tiene una labor, él hizo una labor de editor de revista, porque fundó Revista de Occidente, que es quizá una de las publicaciones más influyentes, más importantes, a lo largo de toda la época anterior a la guerra civil en España. Y a la vez fue un hombre público, fue una figura carismática, y estuvo muy implicado en la política. No solamente habló en política desde fuera, sino que formó parte de asociaciones, se enfrentó de una manera no nunca excesivamente heroica, pero a veces enérgica, a la autoridad antes de la guerra civil. Fue un destacado republicano, y bueno, luego después de la guerra, su actitud de un distanciamiento más o menos altivo, pero no de condena explícita del régimen de Franco, pues le ha valido bastantes críticas. Lo que nadie puede dudar es que Ortega fue un semillero de ideas. Es decir, lo importante de Ortega es que, digamos, él sembró muchísimas ideas, dio pie a muchísimas iniciativas, y sus obras están llenas de impulso para el que quiere seguir pensando a partir de ellas. Vamos a estudiar por unos momentos su historia, su trayectoria, su pensamiento. José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas, y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos. A los ocho años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente e ingresa en la Universidad Central de Madrid con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual, aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años, Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo. Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908, ocupa el cargo de profesor de psicología, lógica y ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910, contrae matrimonio con Rosa Espotorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos cinco años y medio antes. En ese mismo año es nombrado catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid. Además, publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias. Adhiere al Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, aunque con algunas prevenciones. Al año siguiente nace su primer hijo, Miguel Germán. En 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el Semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad y poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote. En su primera obra publicada, Meditaciones del Quijote, que es una obra muy variopinta, con muchos aspectos, muy caleidoscópica, nada sistemática, nada orgánica, y que ya preludiaba, digamos, una carrera que no iba a ir por los cauces habituales de la academia ni de la universidad, sino que iba a estar un poco siempre al margen, como un francotirador, como mucho más próximo a los ensayistas, más actuales, más modernos, que a lo que había habido en el pasado. Digo que en esa obra, en las Meditaciones del Quijote, Ortega acuña la frase que se va a convertir casi en el lema y en el frontispicio de toda su obra filosófica. Yo soy yo y mi circunstancia. Y añade, y si no la salvo a ella, tampoco me podré salvar yo. Es decir, el ser humano es, evidentemente, una individualidad. Para Ortega, lo que existe es esa biografía humana. Él no cree, dice en un momento, que no existe, el ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Es decir, que nos vamos haciendo, y que vamos apareciendo a lo largo del tiempo, fabricándonos a nosotros mismos. Pero esa fabricación no es algo aislado, no es único, sino que tenemos una circunstancia determinada. Todos, nuestro yo, no es ese yo aislado y antagónico, que podría pensar un amuno, sino que es un yo que tiene que estar, de alguna manera, haciendo el esfuerzo por ponerse de acuerdo y por rescatar a su circunstancia. La circunstancia es la historia, la circunstancia es la gente que nos rodea, las circunstancias son las ideas, las personas, digamos, a las que tenemos que salvar de la ignorancia, o salvar del fanatismo. Y hay que salvar esa circunstancia. O sea, el yo no basta con que yo me retira mi trogre de barfil, con que yo logre, de alguna manera, alcanzar una cierta perfección personal, si no he logrado levantar y salvar la circunstancia que me rodea, es decir, el país, la época en que me toca. Eso define bien esa tarea regeneracionista que tuvo Ortega. Ortega, pues tuvo una dimensión de regeneracionismo y de ahí su pasión por la publicación, las revistas, en fin, no fue un hombre desligado nunca de su tiempo, sino que al contrario, más bien brotó su pensamiento de la necesidad de salvarlo. En 1916, Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador, al que seguirán siete más. El último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916, es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires, donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán, Córdoba. la Gracias.